Hoy hemos presentado una jornada sobre turismo sostenible aquí en el Centro de Revisión de Visitantes. Son unas jornadas que se van a producir el 19 de marzo y que vamos a analizar la fortaleza y las debilidades que tiene Córdoba en este sentido. Córdoba ya ha implementado muchísimas medidas que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con la innovación del Plan Especial del Casco Histórico, donde no puede haber cambios de uso de vivienda a hostelería o a hotelería. Hemos trabajado además en peatonalización de calles, hemos trabajado en recuperación del patrimonio, como el Templo Romano, como el Arcaza, y venimos durante muchísimo tiempo trabajando medidas que tienen que ver con el turismo sostenible. Además hay una pata muy importante que hemos resaltado hoy y que tiene que estar en el debate, que es el reparto de la riqueza que genera el turismo. El turismo, como una actividad económica importante, está obligada a que tenga un reparto justo de la riqueza entre la pluralidad que genera los que vienen a Córdoba, los que nos visitan y luego todo lo que tiene que ver con el trabajo que se desarrolla con respecto a la actividad económica turística. Por lo tanto, vamos a analizar con expertos de la Universidad de Córdoba, de la Junta de Andalucía, con empresarios y empresarias, con vecinos y con vecinas, el debate que suscita que mucha gente nos visite, como podemos ver ahora mismo aquí en la Puerta del Puente o en el Puente Romano, y que los que vivimos y las que vivimos dentro del casco histórico, cómo podemos hacer esa convivencia que haga que el turismo sea un turismo sostenible y que pueda cumplir con la Agenda 2030 que ya nos ha marcado Naciones Unidas. Eso es lo que vamos a debatir el 19 de marzo y las medidas implementadas a partir de los debates que estamos teniendo.